Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Sorraca, director del blog Como-ConquistarUnaMujer.com En el video de hoy veremos cómo ligar gratis usando tres consejos que te harán irresistible Siempre les digo a mis lectores y a ti trata siempre de ligar gratis eso de pagar por tener relaciones o comprar mujeres me refiero a comprar su atención es un error muy grave si quieres más mujeres en tu vida has llegado al lugar correcto si quieres tener sexo y ligar gratis con más mujeres has llegado al lugar correcto si quieres una relación con una chica que te trate de maravilla has llegado al lugar correcto si quieres más poder en tus relaciones con las mujeres has llegado al lugar correcto ha llegado la hora de dar mis tres mejores consejos para ligar mujeres y para ser un hombre que todas las mujeres adoran métete esto en tu cabeza las mujeres definitivamente adoran reír y cuando haces reír a una mujer la haces sentir segura, confiada verás, las mujeres en verdad quieren sexo pero hay algo que ellas quieren antes de abrir sus piernas y es sentirse seguras una vez que se sienta segura contigo hará casi cualquier cosa que tú pidas que tú quieras y allí es donde la risa casi funciona como una magia para hacerles bajar la guardia y sentirse seguras y cómodas contigo así que si yo fuera tú me tomaría un tiempo para estudiar toda la comedia que pueda hay toneladas de videos de comediantes en internet obsérvalos y aprende de los maestros hazla reír ella será tuya el segundo consejo que he descubierto que funciona muy bien para seducir es tiene que ver con tu armario seguro has escuchado la canción que dice que todas las chicas se enloquecen por un hombre bien vestido esto es más cierto de lo que crees tu forma de vestir tu forma de cuidarte tu forma de arreglarte son señales para una mujer de que ir a la cama contigo será placentero he visto a tipos no muy agraciados físicamente pero vestidos impecablemente los he visto seducir y llevarse a casa a las chicas más lindas incluso a hombres gordos vestidos correctamente para su peso se van con las mejores chicas tu ropa y tu forma de arreglarte es la primera pista visual que das a las mujeres las mujeres deciden acostarse contigo después de mirarte durante los primeros 10 segundos toda mujer sabe que esto es cierto si no me crees solo pregúntale sé muy bien que la primera impresión que das es crítica así que toma el tiempo para asegurarte de que tu ropa luce bien ajusta perfecto arréglate adecuadamente ya lo sabes mi último consejo y es de los más importantes pero se trata de algo interno se trata de tu actitud las mujeres quieren un hombre que cree en sí mismo para las féminas una de las características menos atractivas es alguien que se menosprecia no tienes que ser un idiota egoísta solo tienes que creer en ti y a esto me refiero típicamente lo del macho alfa las mujeres se sienten atraídas por los machos alfas esto es una ciencia pura ciencia sobre miles de años de evolución está tan profundamente arraigado en ellas que no pueden evitarlo aunque lo intenten por eso debes convertirte en un macho alfa en un macho seductor las buenas noticias son que esta actitud es algo que puedes aprender se puede perfeccionar solo requiere las herramientas adecuadas para ayudarte a ser el macho alfa tú puedes conseguir una chica despampanante esta noche sí y como viste ligar gratis es posible solo tienes que ejecutar desde hoy estos tres consejos ¿cómo lo piensas aprender? haz clic aquí ahora en el enlace que ves aquí abajo en la descripción de este video para ser el macho alfa que siempre soñaste haz clic allí y tengo una sorpresa para ti comienza a aprender a seducir fácilmente haz clic en el enlace de ahí abajo y te veo del otro lado se despide tu amigo Andrés Zorraca de como-conquistar una mujer.com chao